Música Buenas noches chicos, o bueno Esto es un vídeo que va a ver Voy a explicarlo un poco Va a ser bastante largo, ¿vale? Va a ver una trilogía Como la de los señores de los anillos, ¿vale? Vamos a hacer este primer vídeo Que es de Armería La Parra Que es lo que estuvimos el sábado Este vídeo va a costar De Armería La Parra Y la cena que tuvimos esa noche ¿Vale? De hermandad con Europa Air Games Os dejo aquí Os dejo aquí a los dos ¿Vale? De este día del sábado Voy a partirlo como por día Porque es que si no se va a hacer Se va a hacer un vídeo muy largo Y hay cosas Pues que no quiero quitar, o sea, quiero ponerlo todo Para que veáis un poco cómo fue todo mi día Habrá gente que recortará más Habrá gente que recortará menos ¿Vale? Pero ya sabéis que yo soy de Un poco poner todo lo que he hecho ese día Habrá gente que le guste ver el vídeo A lo mejor Desde casi el comienzo Hasta casi el final de mi día Que os lo voy a explicar todo Todo lo que hice ese día Hoy será el sábado Mañana será el domingo Ay, perdón Mañana Me liago los días Es que no sé por qué Me pienso que es el fin de semana Pero no Hoy Este vídeo va a costar De todo lo que hice El viernes ¿Vale? Que fui a buscar a Carlos Fuimos al hotel Para que ellos hicieran el check-in Yo no Porque ellos me venían Fuimos a visitar La armería La Parra Y vinimos Y fuimos a cenar Ya me vine para casa ¿Vale? El vídeo que vais a ver mañana Va a ser todo el día Lo que hice el sábado Y el siguiente día Va a ser un vídeo Que voy a llamar Veneno FX ¿Vale? Ya lo comprenderéis Cuando veáis el vídeo Y ya os daré la explicación ¿Vale? Pues este vídeo consta De esto De la armería La Parra Y el cena Y la cena que hicimos Con Europe A Ergan A mano de Mérito Y de José Blanco Emérito Rodríguez Que nunca me acuerdo De su apellido Y Pues Hoy es el vídeo Del sábado Todo lo que hice el sábado Lo voy a poner Prácticamente todo Hay alguna cosa que he cortado Que no merece la pena Pero bueno Voy a poneros hasta la cena Porque yo sé que hay gente Que os vais a reír Que soy un tío así que No voy a decir El alma de la fiesta Como diciéndomelo yo Pero bueno Que es verdad Que el más cachondeillo lío Siempre soy yo ¿Vale? Pues eso Vamos a Y os voy a decir No sé si decirlo al final O qué ¿Cómo fue el día? O sea No os podéis imaginar Lo que es Armería La Parra Ni se os pasa Por la cabeza Yo fui allí Y yo me pensaba No sé por qué Tenía en mi cabeza Que Armería La Parra Medía 200 metros cuadrados 300 Y digo No, la Paja Medía Bueno Ya lo vais a ver Cuando entro O sea Es que no tengo palabras Nada más que hago Acordarme de mi madre Y cosas así De insultos ¿Vale? La madre que me parece Porque es que Escucharme No lo finjo O sea Es que tú entras allí Y dices O sea Es que es un mercadona De cosas destinadas Digo un mercadona Porque es gigante ¿Vale? Un Carrefour Es un Carrefour Solamente destinado A cosas de caza Chaquetas Calcetines Botas Munición Armas Gorras Chubasquero Mochila Maletines Airecomprimidos Escopetas Rifles Visores Transmisores O sea No lo podéis imaginar Es que cuando Empecéis a ver el vídeo Vais a decir Madre mía Madre mía ¿Vale? Pues os dejo aquí en el vídeo Después ya os doy Todas las explicaciones Al final Este vídeo sé que va a durar Más de una hora y media Porque hay más de una hora de vídeo O sea Entre que lo que yo hable Más lo que hay Más de una hora y media Va a estar ¿Vale? Voy a intentar hacerlo yo Por todo lo corto que pueda hablar Pero es que no quiero quitar imágenes Que son súper importantes Y que vais a disfrutar viéndolas ¿Vale? Pues bueno Comenzamos Ya Con el día Viernes Almería de la Parra Y cena Y cena Del mandat Con Europe Airgangs En manos de Emérito Rodríguez Y José Blanco ¿Vale? Venga chicos Espero que os guste Vamos para allá Adiós 100 metros Estará aquí Este tío Oye Esto no tiene ni pan Gira a la derecha Hacia calle Miguel Cervéu Luego tu destino Estará a la izquierda ¿A dónde está Tocayo? ¿Tú lo ves? No Ya no Tu destino Está a la izquierda Escoltan hoy Oye Tarragona Tarragona Está pero así ¿Qué dice Tocayo? Estamos grabando ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa tío? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo vais? Bien ¿Qué tal Tocayo? Guapo Este que me lo he encontrado En medio de la carretera Y lo hemos pillado ¿Qué tío? ¿Qué pasa? Pues mira Aquí mirando Habíamos visto un Mercedes Y veníamos tontegados Detrás tú Bueno pues aquí En este vídeo Le dije a Carlos Punta de grava No sé por qué Nos imaginábamos Que aquello iba a ser un parking Y no sé por qué Como Santi iba un poquito adelantado Digo No sé por qué Nos lo vamos a pillar En medio del parking Y en verdad Le dije grava Porque íbamos a hacer Como que lo atropellábamos ¿Vale? Íbamos un poco corriendo A ver si sale mal el vídeo Lo atropellamos de verdad Pero bueno No estaba No había un parking El parking era soterranos Y a él lo pillamos por la acera Ahora lo vais a ver ¿Vale? Venga chicos Adiós Bueno ya lo habéis visto De que estaba por la acera Entonces no le pudimos pegar el susto ¿Vale? Venga chicos Un saludo Bueno pues aquí tenemos A Centinela A Airguns Y a Carlos FX Mirad los que dos Mirad el punto y la I Tiradores de élite Por la Real Academia De disparos de España Hola buenas ¿De dónde sois? De la Kunza De las barras De las Cataluñas Hostia que gente de todos los lados Bueno pues Aquí es entrando ya En el cielo De lo que le gusta a la gente El mundo de las andas Es el cielo Os lo digo en serio La armería más grande De España Y me quedo corto Con todo lo que os diga Os lo digo de corazón Venga Vamos para adentro Adiós Bueno pues aquí estamos En la armería Madre mía La barra Ahora voy a hacer un tour Chicos La madre Que me parió Bueno chicos Yo creo que esto es el sueño De todo De todo tío Bueno Habrá mujeres Que también sea su sueño Madre mía Esto es como Me recuerda Nada más que he entrado Se lo he dicho Me recuerda Guau Mira que bicharraco No podéis ver el tamaño Pero os juro Que esto es más grande Que un toro De Lidia Madre mía No me imaginaba yo Que esto era así Un kudu Hostia Bueno Perdón si digo Muchos tacos Pero A ver Imaginaros chicos O sea que Madre mía Un facuquero Madre mía Borrita de gam Una cosita de gamo Aquí hay menos luz Y se ve un poquito peor Aquí tenemos a carletos Hostia Mira ahí Un búfalo Esto creo que es una ruí Esto es una ruí ¿no? Es la que rica Un ñu Un antílope Otra clase de antílope Ahí tenemos Antílope La virgen Escucharme Voy a decir mil tacos Pero escucharme Es que esto es el corte inglés Guau Mirad que cabra hay ahí O sea chicos Es que esto es el puñetero corte inglés Escopetas Vámonos Escopetas Escopetas Mirad que funda de brownies Más guapa Hostia Esperad que hay aquí un escalón Y me quedo encallado Vale Mirad chico Winchester Uff La madre que me parió Cosas más bonitas Mirad que brownies más bonitas Bueno ponen aquí que son brownies No sé seguro Si serán brownies O no La madre que me parió Mira un rebeco Se nota que me son los animales ¿Eh? Y ahí arriba Joder Aquí tenemos catálogo Faisanes Un ciervo No tiene puntas aquel ciervo de allí Bueno voy a hacerme aquí un short Ahora os Os digo Chicos Yo no quiero salir de aquí Quiero quedarme a vivir Te voy a preguntar si les hace falta alguien aquí de seguridad Por las noches Uff Chicos no sabéis Lo que es esto Os lo juro Armería de la Parra Me he quedado Esto es como Cuando veis en Estados Unidos Las armerías Con lo mismo O sea Puertas blindas Para donde están las armas O sea Esto es La Me he quedado flipando Chicos No se puede decir para las otras Pero bueno Me voy a decir 50 Bueno aquí tenemos Espera un segundo Aquí tenemos A mi amigo El encargado Hola buenas La sección de balines ¿Sabe dónde está usted? Tío Bueno chicos Pues ya habéis visto Mirad aquí tenemos a Centinela Hola que tal Este hombre Ah pero si este me coloco osco yo Este es De la Cataluña profunda No soy de España Soy ciudadano español Han munchetes Han munchetes Has traído munchetes Y cuando me jubile chicos Me voy a Asturias ¿Has traído munchetes? No ¿Y Butifarra? He traído prisas Y un viaje a Y un viaje Bueno vamos a seguir viendo esto Estoy flipando Pero flipando Ahí tenemos un venado Más pequeñito Un ñu Ahí un ciervo Un faisán Chino creo que es Faisán normal Pátor Vamos estoy flipando Colegas Madre mía Las promociones De brownie Uff Que guapo El de madera Mirad chicos Aquí lo que tenemos Madre mía tío Esto es lo que os digo Esto es el puñetero Corte inglés Mirad Para los perritos Para que se vean En la cacería Para que no les peleemos Un zambombazo Fua Bueno aquí tenemos La sección de botas Como veas Que botas Hay aquí Otra vez Que tal tío No lo he visto No lo he visto nunca Y hoy me lo cuento Diez veces Mirad 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 lo que pone ahí Vibran Mirad el Dani Lo que se gasta Para no andar Mirad Mira lo que pone aquí Vibran Que está este hombre Aquí grabando Es que digo Que yo llevo las botas También Que aunque no ande Llevo botas Vibran Vibran es una marca De suela Que son buenísimas Mirad Vibran La segunda Casi todas son Vibran Es una marca Solamente de suela Y después Las marcas Le compra La Yo me compro Esa chiruca Y de nada De nada De nada De nada De nada De nada Voy a ir para allá Madre mía Chicos No lo sabéis Mirad que culito Tiene El centí Mirad como lo menea Bueno chicos Aquí tenemos La de las botas Estoy flipando Esto A ver Esto es como Como para los niños O sea Tenemos Ah mirad Aquí tenemos Un trípode De estos para caza Uh que chulo esto Estos son No se para que es esto Supongo que será Para encarártelo O algo No Ah bueno mira Para probar visores Perdón ¿Lo veis? No lo puedo sacar Coño Como sale Como sale esto de aquí No sale chicos Os lo quería enseñar Ah bueno Saldrá por aquí Por el lado Mirad chicos Esto es como una escopeta Pero solamente es el almazón Lo ves Y aquí es para probar tú Con esto Aquí ponen los visores De exposición Por si no lo habéis visto Alguna vez Aquí lo tenemos Hola buenas Aquí tenemos algunos visores Mirad Aquí lo tenemos chicos Mirad Lo que yo os decía ¿Lo veis? Vamos que voy a quitar La puñetera acá La que tira la carretilla Yo solo Mira más que no la he soltado Si no la he tirado al suelo ¿Veis? Son Muestras de madera Y para poner los visores Uf Que visorcitos Vamos a coger uno ¿Lo veis chicos? Mira que guapo Así te lo puedes encarar Y puedes ver Vamos a dejarlo en su sitio Que hago un la leo Bueno Aquí tenemos visores Uf Aquí tenemos más visores Bueno no Esto es todo De visor Cuando bajo la cámara Es que le doy con la fila Uf Madre mía chicos Mirad lo que tenemos aquí Madre mía Mira los blazers Chiquillo Mira Vector Optics Que no tiene Vemos aquí algunos Mira El Continental Casi nada Ahí lo tenemos Los blazers Fuf Que pinta tiene ese laser Pero escúchame Ese visor Que tubo tiene Estos son todos Estos son todos Estos son todos Y tenemos que sacar Tiene un tubo raro ¿Lo veis? Yo creo que va directo Enganchado al arma Aquí tenemos más blazers Uf Aquí tenemos la marca Mino A ver Si tengo aquí una suya Que me está molestando Mira Un handpoint de estos En punto rojo Y pues es el más chulo La madre que me parece Un razor Los Nico Stirling Algunos Vortex Mira que Nico Stirling Más apañado A mirar el Vortex este Hola ¿Eres usted de la tienda? No Estoy comprando Ostras Mirad eso Que no lo veo yo bien Pero ostras Escuchadme No sabéis como es eso ¿Eh? ¿Tú has visto el revisor Eso de arriba? O es la mano Al lado del cristal Que se vea un poco como es Bueno no porque está la mano Bueno mi mano La mano del centinela Es muy grande Pero escuchadme Medirá 40 centímetros Torreta de 35 Eso es 35 ¿No? Si por lo menos Seguro Sentí A que esto es como los reyes Cuando eres de pequeño Estoy grabándote Vale Que te ha dado la sensación El corte inglés Pero para hombres Tío Joder yo he flipado No había visto nunca No había visto nunca Igual Yo lo he visto Cuando he visto Vídeos de Estados Unidos Armería de Estados Unidos Pero Si allí si Pero aquí no Tío Es que he flipado Bueno ya pone su web Que es la mayor Armería de España Pues chicos No me pensaba Cuando hemos llegado Que me iba a encontrar Puff Con todo Madre mía Tío Madre mía Chicos Mira aquí tenemos Element Hostia hay un gamo Bueno aquí tenemos Hack Hackway O hacky O como se diga Vale yo soy muy malo Mira Un leupol Handpoints Que hay aquí Algún Element Hostia me ha gustado El Vortex Si si queda ahí La madre Que me parió Bueno chicos Aquí tenemos Que trípodes tú Mira que trípodes Tenemos Uh espérate Aquí hay algo escondido Voy un poquito De meneíto Vale Porque imaginaros Que voy con una mano Grabando Hostia Aquí tenemos Un almacén Esos son balines Hostia Bueno pues aquí tenemos La virgen Tío La madre Que me parió Que cosa Me parió Así Mira lo que tenemos Está ahí Voy a cerrar La cristalera Que la tienen abierta Mirad chicos Algunos visores De seis Estos visores Valen Una pasta De una pasta Pasta Bueno voy a hacer aquí Un zoom de todo He flipado Con el Razor Y un Vortex Que había por ahí Pero sobre todo Con el Razor Este Mirad el tamaño Que tiene comparado Con los demás Es que no os lo podéis imaginar O sea Esto es La madre me parió Bueno chicos Que voy a seguir Si me veis un poco Imaginaros Voy Con esta mano Dándola Bueno intercambia Mira ya Se me están poniendo negras ¿Lo veis? Puff Ahí tenemos Creo que eso es Un PCP No sé lo que es Quiero ver Creo que estoy Por detrás de mostrador Esperad Que voy por el otro lado Mira que cajita Más apañado Ah pues eso Tiene algo de esto Que pesa un huevo Bueno aquí tenemos más Revisores No vea mérito De lo que hay aquí Sí Hombre Les comentaba Que la verdad Que ya estando aquí En el Manzan Era una pena No visitar Almería La Parra Que es una de las principales Armerías que hay En España ¿No? En armas de fuego En armas de aire En complementos En textil Con galerías De tiro Para rifles Para todos los calibres Y galería De tiro al plato Indoor Que yo creo que es La única que hay En toda España ¿Me va a dejar Tirar al plato o no? Yo creo que sí Si quieren sí Pues yo me damos De mí no depende Depende del gran jefe Pero creo que sí Que la tiene para Madre mía De verdad De mérito Que cuando he entrado Era como cuando Veo a gente De Estados Unidos Las armerías De allí Y cuando lo he visto Me ha recordado Es una armería De Estados Unidos Con los trofeos Colgados Y un montón De material Aparte de hoy Pues que está esto Que ya no acaba La gente aquí Un montón de gente Sí, sí No, ya me he dado cuenta Que hay muchísima gente Hay mucha afición A la casa Y al deporte Del tirón Están ganando Es una pena Que esté tan mal visto Sí, que está mal visto Sí Pero sí Que hay un montón De afición Y además Es una afición Muy bonita Muy sana Mucho en el campo Y yo creo que además Los cazadores Son de los principales Digamos Actores en el campo Que cuidan el campo Que cuidan la naturaleza De verdad que sí Pues nada Vamos a seguir viendo Lo que hay por aquí Pero Tira para el fondo Que en el fondo Hay un montón de cosas Sí Voy para allá Vamos que el señor hermanito Nos ha dicho Para el fondo Vamos para el fondo Aquí tenemos Los visores de arte Mirad Ahora voy a grabar mejor Que el señor emérito Me está llevando Mirad Es que control Ahora de estabilidad Llevo con el móvil Bueno Aquí tenemos una Rui Este jovencito Aquel es más antiguo Bueno Aquí tenemos los textiles Que ya hemos pasado por aquí El chalequillo del perro Que me ha hecho gracia Para que lo veamos En el campo Que no le peguemos Un zon bombazo El señor Rebeco Que antes le he preguntado Por los balines Donde estaban Y no me ha contestado Madre mía Yo me pensaba Que esto ya estaba acabándose Mirad que venado Tenemos ahí Chicos Mirad las puntas Que tiene Ese Medalla de plata Mínimo Aquí tenemos Escopeta Mirad Vereta Mirad aquella De camuflaje Ostras Mirad el carro Y chicos Para los que no lo sepáis Que ahora hay Qué guapo Y el primo El búho Bueno Ahí estamos viendo Ya veis Las puertas de aquí Son un poco más gorditas Que las de mi cuarto Ostras Mirad que marrano Chicos Mirad que ha modado Que dientes Tienes Navaja Navaja Aquí tenemos Munición Aquí para bordar Ah Tenéis Hasta para bordar Ostras Qué chulo Aquí más textil Mirad Aquí nos vamos A ver De comprimido Mirad Aquí tenemos dos Creo que esto es Ernesto Egger Puede ser No le veo la marca Sí Esto es Egerson Tenemos la de camo Y la negra Y aquí pues tenemos La sección Del aire comprimido Anda Vamos a ver Los balines Mirad Pues tenemos Mucho de JSB Que la verdad Es que van De lujo Tenemos las cajitas De gamo Allí tenemos Algunas dianas De estas Para ir tirando Con un hilito Y aquí tenemos Pues Ah Mirad que Que ha pañado Esto para Para arreglar Allí tenemos Una Norica Mirad La ZRS Creo que es Que es la que no tiene Retroceso Una Norica Parece una Crono Pero no es una Crono Tenemos algunas Más de Norica La Storm La gamo Esta chiquitita La verde Que sea de chiquillo Aquí tenemos Algunas gamo Algunas Toe Que veo yo ahí No han enseñado No han encendido La luz Ahora se ve todo mejor Aquí tenemos más Esta es una gamo Creo Que esta era La que iba con la botella Grande Creo La Strem ¿Puede ser que se llamara? ¿La ves? Esta de aquí Esa va con una botella De 78 gramos No La de la esquina Dos izquierdas Esa Esa va con una botella Muy grande Que se ponía por delante Sí, la Strem ¿Lo ves? Esa va con una botella Muy grande De aire De 88 78 Y tiene una autonomía Un montón Es como si fuera Una escopeta repetidora Y al lado Pues tenemos Más primas Y aquí tenemos ya Me parece Que a partir de Todo ese tema Era resorteras Y aquí tenemos PCPs Y el de abajo Parece Una FX Munson ¿Es una FX Munson La de abajo? No Esta es una T12 Pues es una copia ¿Eh? Sí Porque usan La misma curata Es que es una copia Esto es una T12 Ya Yo la tengo La Munson Pero en madera Vamos a ver La culata es la misma En madera es un poquito Más fina Más bonita Pero Pero sí El bloque Es muy parecido Es también semi-automática No, no, no Esa es la T12 Estirativa Cuando la he visto Digo Hosti Parece un montón Sí Porque comparten culata Ajá Arriba Arriba De esa Tenemos La Stoyer XM1 La de arriba Esa arma Se sabe muy poco De ella Esa es una BMG Esa es española Fabricación española Además En la comedia valenciana Alicante Ese es el modelo Stuyzen Y se conoce Muy poco Arriba Tenemos la cometa La R10 Allí sí que tenemos Esta de aquí La Munson Allí Esperad un momento Que tengo aquí Una escopeta Que me impide el paso Vale Ahora sí Bueno Allí abajo Tenemos una Maverick La de arriba Lleva un cañón Que va por Por wifi Que dispara a los balines No, que es mentira Que no tiene cañón Arriba tenemos Esa sí que no la conozco Esa también es Esa se fe Aquí está en la Esta es la Tifón Esta es la T12 También Lo que pasa es que Esta anterior Aquí vimos Es la T12 Whisper Y esta es la T12 Normal Muy bien Me gusta más esta culata Que la otra Nunca me han gustado Las culatas Esas que tienen Los del dedo Como la Munson Que chula Esto es cuestión de gusto Ya eso Sí, eso Para gustos colores Eso está claro Arriba es la Munson La que hemos visto La Munson Ya tiene unos cuantos años En FX ¿No? La Munson Por lo menos 10 o 15 años Tiene ¿No? Esta que hay Es la T12 También Pero con la culata De madera Que la comparte Con la Munson Esto es una T12 Ah, vale, vale Me pensaba que era Una Munson Vale Falta el guarda mano Bueno Ahí tenemos la Willcat Arriba tenemos Una Stoeger Arriba creo que La Muganner La Lynch Y la de arriba Del todo Ahora mismo No sé cuál es Aquí tenemos Una Bullpoo Aquí tenemos otra Otra Maverick Otra Willcat Ostras Me pensaba No ve Casi que es más grande La Willcat Que la La Maverick Que la M3 Perdón Ostras Grandota Me la imaginaba Más pequeña La Willcat Esa puede ser Una 700 Y la M3 Puede ser Una 600 De cañón Ya, ya Si, de cañón Más o menos a ojo Veo que son casi iguales Lo que sí que La veo como más Esta es una 700 Vale Y esta es una 600 Ah, vale Porque tiene Va muy bien Porque tiene silenciador Vale Bueno, aquí otra Stoeger Esta de arriba es La DRS De FX Que las conoces todas La Classic Algo La de culata de polímero Una de esas Fue la que probé Que me la tiene que enviar El señor Remerito Para hacerle una prueba A ver, me ha quedado muy bien Mañana la vamos a probar Aquí Y estos PCPs No tengo ni idea De lo que son La verdad Aquí tenemos algunas Que estarán de algún cliente En reparación Aquí tenemos Algunas más Mirad chicos Qué chula Y estos PCPs No tengo ni idea De lo que son Pero este pequeñajo Tiene una pinta Muy bonita El de abajo Parece de Robocop ¿Cómo vas? Joder macho Lo que hay aquí Tío Vale Viste la última ubicación ¿Verdad? Escuchadme Esto va a flipar ¿Eh? Va a flipar Arme tía la parra Pues nada Esperamos aquí Tranquilo No corras Que no hay frío Voy a hacer una preguntilla ¿Vale? Es que no sé dónde está Una pregunta señor La sección de balines ¿Dónde está? Bueno chicos ¿Qué os parece Este arma? Esto se hace Casi casi a mano Son casi artesanales Obligación española ¿Eh? Tiene ¿Tiene esto? No tiene Es que iba a pegar A encerrojarla Pero no sé si lleva aire ¿Os gusta? Qué chula está Bueno chicos Pues voy a seguir haciendo El tour Venga La llave es corta Es una llave corta Y encontrar el Cagó con los ojos cerrados El cabrón Ya está Hostia En madera de ébano Tenía unos detalles De tipo Cuando menos curiosos ¿Y dónde engancha El tornillo ese de la lengua? Aquí En el tapón De un tapón Un astuzel Un astuzel Cuando menos curiosos Están bonitas Bueno chicos Mira dónde vamos a entrar Esto es Mira Ahí Madre mía Qué guapo Me he quedado Impresionado Con el marrano Menudo pescuezo Tiene Mirad lo que hay aquí Mirad el tamaño De la puerta Mirad mi mano Por ahí suena Pues si no Vais a copiar Las almerías Pues estoy en ello Pues entonces El lunes voy a ir a Caixaban A pedir un préstamo A ver Si os encerráis a los tres ¿Qué? ¿Se puede abrir desde adentro o no? Yo te lo pasaré Yo te lo pasaré Ahí está el bar Ahí está el bar Cucha Encerramos a Carlos Y venimos a buscarlo mañana Ella es Beatriz Hola Beatriz Buena Encantada Encantada Estas son nuevas O no son de clientes Nuevas, ¿no? No, no son nuevas No era por si A lo mejor De cliente guardabais No, no En vez de tener En casa Nunca sobrá Pero no es Bien No, si de embolo Ahora aquí tenemos La equipación Del Barça Mira qué chulo El paraguero Es un cartucho El arrui está cagando Madre mía Madre mía Ahí hay bidones Que suponen que Para comida Para el agua Bueno chicos Pues ahora voy a poner Que esto no sufre a nadie Aquello no sufre a nadie Aquello no sufre a nadie Aquello era Yo creo que ni el ejército Tiene aquellas instalaciones Aquí no pude bajar yo Ni a los búnkeres Pude subir ¿Vale? Voy a ponerlo yo Las imágenes Que me han grabado Yo sí que tengo Alguna imagen de fuera Pero bueno Hay varios búnkeres Que uno es para escopetas Otro es para rifles Otro es para munición Que es el de munición Es gigante ¿Vale? Y Hay Una Un campo de tiro indoor Dentro de la armería Para escopeta Para tiro al plato Y después abajo Que yo no pude bajar Pero lo voy a poner en el vídeo Hay dos galerías de tiro De arma larga O sea Pero escuchadme Menuda galería Que yo no la vi Pero la he visto en vídeo Flipante ¿Vale? Pues os pongo el vídeo De la galería Para flipar Debajo de la armería Venga chicos Aquí os lo dejo Bueno esto dice Que quieren entrar al búnker Al final les voy a cerrar La puñetera puerta Y lo voy a dejar Encerrarse ahí Hasta mañana Hostia puta tío Que puta de cada escalón es Oye escúchame Esto por ley No tenía que estar adaptado Para mi no válido El búnker Porque por ley además Esto es que Todo lo que hay abajo Es recrecido de hormigón No no si ya Hay 40 o 50 centímetros seguro Sí unos 40 centímetros Pero arriba en el coche igual Pues te ha tocado grabarme con mi móvil Está grabando Darle una vueltecilla ahí Que vean Los chicos lo vean Bueno aquí hay una pequeña muestra De los rifles Mira aquí hay un par de señores Que a lo mejor son conocidos Pues bueno me han hecho de cámara aquí El señor blanco Una vea macha Bueno pero no es que el móvil Tiene buen zoom Mira lo que tiene Hostia es verdad Si tengo el zoom Ahí está el Zeti Ostras Bueno estos trocitos de vídeo Están grabados por el compañero Carlos FX Crown Porque claro yo no podía entrar dentro Porque hay 50 centímetros de hormigón O 40 Y hay escalones Porque son búnkeres ¿Vale? Para las armas Y abajo pues en los búnkeres de Bueno los búnkeres no Esos están en el suelo Están en un subterrano Pero son las galerías del tipo ¿Vale? Pues estos vídeos me los ha cedido Carlos FX Crown Para Y os los pongo aquí Para que vosotros también lo veáis ¿Vale? Venga un saludo chicos Adiós Vamos a entrar al búnker Mirad las escopetas Mirad chicos Que pasada de preciosidades hay aquí Nudos cacharricos Segundo búnker Aquí tenemos los rifles Mirad que chula de rifle Más bonito Mirad que preciosidad esto Hombre está chulo Esta es la primera galería Que se hizo en En una armería Dentro de la propia Dentro de la propia armería Es la primera que se ha hecho en España El ingeniero que hizo esta Y que llevó a cabo esta obra Le hizo una exactamente igual A la fárrica de armar de Vergara Y después otra igual Algo Pero va en posición De pruebas españolas En Eibar Esta fue la primera que se hizo Con la de la Y en esta Es la nueva Galería de tiro Que hay un problema eléctrico No sé por qué Salta el Un térmico Esta es nueva Esta Esta recién Obtenida la De autorización para el uso Y aquí hubo la zona de trabajo Aquí hubo un panel de herramientas Para que tú podes Montar tu visor Etcétera Y Pasar a utilizar Esta pequeña galería Qué chula Ahí está disparando En la galería de al lado Aquí bueno Como en la otra En esta Ya está un poco más adelantado Que se ha puesto una pantalla más grande Pero aquí se puede visualizar El blanco donde estamos disparando Aquí tenemos 75 metros Vamos a tocar Y sobre esto Sobre esto Ahora mismo estamos andando Debajo de un campo de tiro a plato Indoor El único que hay en España El campo de tiro a plato Se ha hecho dentro De la propia armería Y si hay gente Disparando Probando una escopeta Desde el armería Todavía hay unas ventanas Con cristales antibalas Se puede ver Cómo está la gente probando Vamos a pasar a la otra A ver si aprovechamos un segundo A ver si hay 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 un segundo Del blanco Aquí ya es que tiene un cazabalines Metálico Para cazabalines Perdona Para balas Metálico Entonces Tiene un sistema de lamas Con una inclinación determinada Que lo que hace es que Recoge los impactos Y por esa inclinación Los deja caer sin fuerza A un depósito Donde se recuperan Los proyectiles Recupera el promo En este caso Y esta Lo que tiene son Cinco metros A partir de aquella Del fondo Tiene cinco metros De arenero Hay un arenero Que cada que es tiempo Tiene una empresa especializada Sacar la arena Tamizar Hacer el reciclaje Del plomo Esta es la primera Que se hizo Y aquí es donde bajamos Luego por las carabineras De PCP Un buen sitio Porque tienes La atmósfera Está controlada La temperatura Es constante No hay viento Las variables Que puede tener aquí Casi siempre O sea La única Variable Que puede tener aquí Eres tú Es el Es el Tirador ¿Ya has probado? Sí Me ha dado con el Descolivador Por ti No le he quedado Mi nueva Pasada de galerías Se van los tiros altos ¿A qué? Se van los tiros altos Porque no lo sé Yo no sé si se van aquí Dice que hay un poco Bueno, aquí tenemos unos cuchillos Para pelar Para pelar el chorizo Para los bocadillos Mirad que mola más chulo Mirad que daga Más guapa Más guapa Mirad chicos Mirad lo que tenemos aquí Un brownie Mirad que hay todo más guapo Bueno chicos Pues si alguna vez vinís por aquí Pasados por Almería La Parra Porque escuchad Me vais a flipar Os lo digo en serio Yo estoy aquí Una etiqueta de mostrador Que me he colado Lo que pasa que a mí Como no se me ve Pues puedo hacer lo que me ha salgado Mirad Aquí tenemos los Sightor Y esos son los Los Jungle ¿Cómo se llamaban? ¿Jungle era? Hostia no me acuerdo ahora ¿Jungle King? Creo que se llamaban Creo Que el grande Estar grande Habían tres modelos Creo Mira chicos Mirad las navajas Madre que me parió Uff Cómo me gusta a mí esto tío Mirad que bicharraco Escuchadme chicos Que es que estoy Por detrás del mostrador Pero como a mí no se me ve Con las cajas ¿Lo veis? Como a mí no se me ve Aquí estoy yo Si me dicen algo Me salgo Y ya está A ver si estoy aquí Enseñándonos para vosotros Mirad El cuchillo este redondo Este creo que es El que tengo yo El El Arrui Creo Sí No sé Joder no lo vi Ahí lo pondré Creo que sí ¿Qué es? Ahí tenemos un Muela Qué guapo este del medio Me gusta mucho Para desollar Unos Mora Un amarillo Bueno 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 Aquí tenemos El mostrado por detrás La madre me parió Una bala de Wichester Ahí Mirad que gracios Son los paragüeros Bueno Y aquí tenemos Pues material Tipo Para los ruidos Para cargar batería Bueno Lo que necesitan Todas estas cosas Collares para perro Para la becada Ah Mirad Alguna cámara Ah mira La cámara de Garmin Está ahí Estos son Collares seguramente Para Mira Este es GPS Pero también hay collares De estos para la becada Aquí tenemos Las balas Los calibres Mirad Y aquí tenemos Pues mirad Tarjeta Hostia Mira Cámaras de fototrampeo Mira El Tata Cam Ostras Aquí tenemos El Tata Cam Esto es un puto Ah Pues será para escopetas Mirad Aquí tenemos También Altas Puntos De colores Para poder Intentrán Cambiarlos Aquí tenemos Cositas Bueno chicos Que yo me estoy colando Por todos lados Como yo soy bajito Aquí tenemos La fotocopiadora Bueno chicos Pues yo me estoy colando Por todos lados Shhh Llámenle arriba El Razor Como está el Razor ¿Eh? No me digas Que no No los miras todos Y cuando llegas ahí Y dices Joder el Razor Te preguntamos ¿Preguntamos chicos Cuánto vale el Razor? Espérate Te voy a preguntar Cuánto vale el Razor Bueno aquí tenemos un visor Que me quedé con la copla Digo Hostia ¿Cuánto vale? Y le he preguntado Pero justamente Los chicos llevan más rápido Si no le pude preguntar Lo he mirado Ya sabía yo Que el visor De 150 euros No era Es un Vortex Razor Casi 3.900 euros Casi nada chicos Increíble verlo No lo podéis ver El tamaño Porque estaba como 30 centímetros Por detrás De la cristalera Y aunque pusiéramos La mano La mano se veía Mucho más cerca Y es que no Pero Escucharme Era un visor así Con un tubo así Con unas torretas Así y así O sea Increíble Increíble Fijaros que Todo el rato Que estábamos Viendo visores Nos quedemos Tanto yo Como centílar Con el Razor O sea Era Lo veía desde lejos Y decía ¿Eso qué es? ¿Vale? Venga Continuamos Te voy a preguntar A este Joder macho Mirad Comía para jabalís Y Y de esto ¿Cómo se llama? Líquido De esto Para atrayentes Ahora le pregunto Al chico este Vamos a ver Los atrayentes Coño que me he quedado Aquí enganchado Ahora ¿Sabes lo difícil Que es conducir Con una mano tío? Ah claro Te tienes que poner aquí Bueno pues mirad Esto Esto Hostia como pesa ¿Tú lo has cogido? Verás como te equivocas Pesa eh ¿Qué son bellotas esto? ¿Qué es esto? Ah no Pescado Estos eran como Unas bolas de pescado Para los Gorrino Hostia Escucharme esto Escucharme Que esto pesa eh Mirad como se me está Marcando el brazo Esto pues mirad Esto estaba aquí Sí Esto va por la Mirad Aquí tenemos uno Que es de anís ¿No? Anís Ah sí anís Tenemos de pescado Y de anís Y esto Es lo que se bebe Dos cucharadas Todos los días El señor centinela Para estar tan Para estar tan Para ir al lado Esto se supone Que será Tipo un aceite atrayente Mira reclamo Para animales de caza Sí Esto te lo pones En la discoteca Y vienen las mujeres Porque Tiene muchas fenómenas Bueno ¿Esto qué es? Sprint Secretos Esto es para lo mismo Mira de vainilla De manzana Y el chernut Me lo ponéis Ahí abajo En comentarios Y esto es lo mismo Estos son De manzana Como una especie De azúcar De manzana Esto es tipo Un sirope Blackfire Fire Ocho Vago Atrayente Blackfire Original Bueno Vamos esto Aquí tenemos Ahora voy a enseñar Otro trozo Que hay por allí Bueno chicos Pues mirad Que está aquí Centi Y se ha comprado Un nuevo PCP ¿Vale? Pero además Un PCP Turco De lo bueno Miradlo Calibre 50 Por lo menos Le viene con Tres balines de regalo Pues ya lo veis aquí Vamos a ver Que agrupaciones hace ¿Vale? Está a 168 julios Más o menos Tiene doble cañón Tiene buena pinta Bueno chicos Pues mirad Aquí tenemos Hazlo 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 lo de la cuerno Hazlo lo de la cuerno ¿Lo haces tú? ¿O lo hago yo? Toma Grabame Hazlo yo Señores Voy a hacer el canto Del ave roncho El canto Del ave roncho No hay que ir a ir Para un lado Para otro Está cuando tan frío La ave roncho Está en la berrea Dani está en la berrea La noche que nos vamos De fiesta Hola chicos Pues mirad Lo que tenemos aquí Las copetas Mira que bonita Esta pa Mira esta Que chula Tío Buah Mirad que madera Chicos Oye esto Sentí Esto tengo pinta De que estas no son Económicas ¿Eh? Porque tienen un pintazo Solamente ver Mirad eso Mirad cuando a veces Decimos lo del precio Que vale una cosa Que vale otra cosa ¿Veis esto? Esto no lo vais a ver En un arma de 500 Ni de 600 Ni de 700 Ni de 1000 Eso es un arma Que mira No sé ni la marca que es Ni nada Pero os digo yo Que esto a ojo Vale de 2000 pavos Para arriba Seguro Mirad A veces pregunta la gente ¿Y por qué una cosa vale Tanto? ¿Y por qué vale otra cosa? Tampoco Pues chicos Por estas cosas Porque este árbol Tiene un veteado Que igual este árbol Tiene 300 400 años Y se ha talado Para hacer 10 culatas Especiales No Es que no lo podéis ver Si lo pudierais ver Coño No se puede ver Pero bueno Mirad aquella Ah pues mira Pues no son Hostia pues no son caras Pues no Pues escuchadme No son nada caras Que estoy viendo Bueno esto no son Ah no no Calla calla Que esto no es el precio Leches Que habéis visto una Que ponía 899 ¿Veis allí? Y Pero no Es el modelo O algo Porque esta pone 137 Entonces Ya pues vale 900 euros Pero no Esto Esto no vale 900 para Mirad que si ya más chula Para ir de Hostia que guapo Centi ¿Has visto esto? Para vosotros tío Para disparar Mira Que chula tío Mira el señor Centinela va a probar Hostia pero Pues una cosa así Aguanta Centi Aguanta un hombre 107 kilos El pecho romano Tiene Qué buen día Hostia como mola Como gira esto ¿Has visto esto Carlos? Siéntate Espérate Espera No te menes Espera Un segundo Que te voy a agarrar Nada de ojo Hazte como que estás Encarando una escopeta Fíjate Gírate Como mola Mira que práctico Para una silla Para batida O algo de eso Hostia Está guapo tío Eso Hostia Alegre tú Me he quedado Además Esto creo que es plegable Todo Porque Esto se echa para adelante Si Las patas Mira ¿Has visto donde se meten las patas? Mira Las desmontas y las metes En estos agujeros Claro Estas cosas están pensadas Para ir de caza Está guapo eh Es la que estamos aquí liando Con la silla De los cojones Tío Escucha Carlos Dale la vuelta A la vitrina Y mira los veteados Mira la de allí Parece de mentira Chicos Que pena Que haga un cristal Y no la lleguéis a ver bien Con el móvil ¿Cómo ves el veteado? Mira esa Precioso O sea Es que son unas vetas Pero marrón Y negro Negro Increíble Madre que me parió Mirad chicos Os vamos a enseñar aquí todo Mirad que culata De madera Más apañada Y más bien hecha Hostia Qué guapo Hay más Espera Que dejo el móvil Esperad un sobrino Lo voy a cortar Vale Mirad esto Esperad Mirad esta no No es pintado Tiene un recubrimiento De fibra de carbono Es que hay poca luz Y se ven muchos reflejos Pero Mirad chicos Aquí la cople Como aquí la han dejado Lleva un recubrimiento Muy 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 finito De fibra de carbono Qué chula Qué chula Voy a dejarlo Bueno chicos Aquí están pidiendo No sé ya que me veis Voy a enseñar la parte delantera Espero que no se me caiga el móvil Mirad chicos Guau Guau Qué poquito pesa Qué chulas chicos No sé si me van a dejar Disparar Bueno aquí tenemos más cositas Mirad ahí algo de gama Ahí Vamos a ver Que pone aquí Polis A ver Oh Mirad lo que hay aquí Mirad qué chulo Es que no es el modelo Es su marca o no Es una botón nueva ¿Puedo cogerlo? No Es el de la de Vale Vamos Yo pues Cuando me haces O es el mar ¿Qué? Mirad chicos Los apóritores Mirad ahí los patitos Me pregunto si me dejas cogerlo Vaya ¿Me dejas cogerlo tío? Sí Ah bueno entonces no No pero sí Sí ¿Me grabas con él? Está grabando ya todo el rato ¿Qué pasa si esto? ¿Lo he comprado o no? Ahora no Sí Sí Viene a recogerlo Mirad chicos Un PCP De alto stand Buah qué cosa más bonita Pues está increíble Muchas gracias tío Bueno chicos Pues alguien se lo lleva Y menudo cacharrillo se lleva Qué cosa más bonita Voy a dejarlo Qué cerrojo más bonito tiene La forma Mirad chicos La forma del cerrojo que tiene Además es como igualado Qué guapo tú No le voy a coger yo Es cada buen día Si ha hecho eso venido A toquetearlo todo La paramos de acción Puesta tiro de un rifle Mirad aquí tenemos Pues para los chiquillos Y la petaquilla Hostia mis amigos Hostia mis amigos Hola buenas Señor ¿Usted tira con rifle de perdigones? Es que mire Hemos sacado una línea nueva De gama Acutec Que son mucho mejores Tome Señor ¿Quiere usted probar Acutec Con sus FX? ¿Los rifles no los tienen? Rifles también tenemos De acutec Me cago en 10 Cuando Yo solo quiero ver JSB Cuando me dijeron ¿Cómo era la Esto que enviaron? Todos los tiros dentro de una moneda De 1 a 50 metros Cuando No me acuerdo Había una cosa Que me habían enviado Después modificaron Y era 25 Se ve que se fliparon un poco Con lo de los 50 Mirad chicos Mirad chicos Que navajas hay ahí De trofeo Mirad Esto es para meter las balas De vereta Lo veis ahí Mirad que maletín de vereta Más apaña más chulo Buah que chulo esto Para meter los cartuchos Uff Bueno la munición Más que cartuchos Uff Hostia Mira que cuchillo de vereta Esto tampoco vale Uff Otro cuchillo de vereta 120 Ah pues no son tampoco Tan 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 Gran caro O sea ya que era mucho más caro Este vale 115 Este 120 A ver si Si que son caros Pero Que digo O sea que eran mucho más Mirad este Mirad este Que chulo La madre me parió Aquí el señor Centi Ravel Ya vamos a ver esta Va Buah que escopetita chicos Como me gustan Las superpuestas Son las escopetas Más bonitas Que existen Coño Esta chica Es la que hemos visto antes Esa chica Acaba de pasar por aquí Ah pues es campeona de algo Vamos a verla Vamos a ver Vamos a ver que por aquí Beatriz La Parra Cuatro oros En campeonatos del mundo Tres oros de campeonato del mundo De compas Diecinueve campeonatos de España Coño Esta es la chica que estaba antes Dentro del búnker Que me ha dejado pasar Aunque se ha apartado Y la acabo de ver pasar Bueno pues este vídeo Este trocito de vídeo Lo he parado aquí Cuando la vi No la conocía Me encontré con ella Entre medias En un búnker Si os habéis fijado Hay una chica Que creo que no sabe En el vídeo Pero hablo con ella Porque nos chocamos Como entrando Yo al búnker Y ella saliendo Y ella me dijo Así graciosa Me dijo Como me vio Se ve que me había visto Yo no la había visto aún Pero yo varía un rato grabando Me dijo Te vas a copiar la almería Y le dije Si estoy mirando Para sacar un préstamo en Bankia Para montarme una No pensaba No sabía quién era esa chica ¿Vale? Después Es gracioso Porque estuve dando una vuelta Y cuando pasé por una de las vitrinas Vi allí una hoja ¿Vale? Y me quedé un poco de Ostras Esta es la chica que estaba ahí Y ya fue cuando Cuando la vi Después estuve hablando con ella Una chica súper agradable ¿Vale? Y Y me jodió no conocer a esa chica En el sentido De que esa chica Es La deportista española Más laureada Y que más campeonatos tiene de España O sea Es la deportista que tenemos Que más Ha ganado En toda España Y es increíble Que esa chica No la tengamos Todos en mente Y no sepamos quién es Cuando tiene tantos Y tantos triunfos No hables con Dani ¿Vale? Un segundo Voy a quitarle la voz a esto Si es que Pero movilizando Por saco No hables con Dani Pues Es increíble Que yo esa chica No la conociera Porque esa chica Tendría que haber salido Cien veces por la tele Y teníamos que conocerla Todas Porque es el deportista Número uno En España Más laureado Con más campeonatos Con más Todo Pero como El tema de armas Está tan mal visto Esa chica No ha salido En ningún sitio Y es una pena Que no salga Y que Nuestro deporte Que nos gustan las armas Que es un deporte El aire comprimido El tiro al plato El sporting Hay muchos ¿Vale? Que están relacionados A las armas Tengamos tan buena gente En España Y no sepamos quién es Porque están como ocultos Porque no salen en la tele Si fuera Fútbol Tendría a esta chica Yo más que conocida Y la tendría más que vista Y sabría quién es Pero claro Como está en el mundo De las armas Pues es como que No la enseñamos ¿Vale? Pero esta chica Yo estuve yendo allí Los campeonatos ¿Vale? Es hasta ahora Y creo que más Porque ya me dijo El hermano No, esos títulos Que tiene ahí Son puestos de hace un tiempo Ahora tiene más No ha venido con Dani Beatriz La Parra Es una tiradora de plato En las modalidades De recorridos De caza Y compact Esporti No sé de cuándo es esto ¿Vale? Pero ya tiene más Es 18 veces Campeona del mundo Eso no hay ningún futbolista Que lo tenga Pero estamos hasta En la sopa De ver el fútbol Y de que fulano Ha ganado la Eurocopa Y que fulano Ha ganado la La no sé qué Y esta chica Ha ganado 18 veces El campeonato Del mundo O sea Ojo que deportista Tenemos en España Y lleva 24 años Consecutivos Ganando El campeonato De España Si esta chica En vez de tener En sus manos Una escopeta Tuviera en sus pies Un balón ¿Eh? Tendríamos todos En el cuarto Una foto de ella Pero claro Como es un arma Lo que ella lleva Que es un deporte Que practica Con un arma Pues es como No iba a decir Apestada ¿Vale? Pero es como 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 que no es digna De ver Vamos a dejarlo ahí Porque Practica un deporte Que hay un arma Por el medio Es un deporte Chico Y esto La tele debería de salir De que esa chica Es la deportista española Mejor que tenemos En España En campeonatos Del mundo De España De Europa De todo Es una puñetera Máquina ¿Vale? Os podría aquí leer He echado un ojo A su currículum Y me he quedado Bueno Es que ¿Qué os digo? Es que Por aquí Desde el 1992 Ha sido Campeonas provinciales Todos los años Campeonas autonómicas Desde el 93 Lleva siendo Campeona de España 94 96 97 98 99 2002 2003 2006 O sea Veintipico años consecutivos Campeona de España De Europa Lo mismo Desde el 93 Campeona del mundo Hace un par de años Pero campeona del mundo Ya lo he dicho antes En modalidad de recorridos de caza Ha sido campeona provincial Todos los años Ejemplo Autonómica Europea Gran premio de Portugal Campeona de Europa FEDECAT Campeona del mundo FEDECAT Campeona de Beretta Italia Varios años Desde el 2007 Primera clasificada Campeona de Ciudad Almanza Desde 1997 Para adelante O sea Fijaros esta chica El puñetero caché Que tiene Y yo me tropecé Con ella Y no sabía Que hoy nena Bueno Si me hubiese tropezado Con un futbolista Tampoco O sea Pues yo no me entero Del fútbol No me gusta el fútbol ¿Vale? Pero es que esta chica Deberíamos de saber La cara que tiene Todo el mundo Y que Beatriz La Parra Es la deportista Más importante Que tenemos en España Y que yo me tenga que enterar Allí como a media escondida Porque esto no sale En ningún sitio Señores Que ha sido 18 veces Campeona del mundo Que tiene más títulos Que la selección española Que si somos la roja Madre mía Pues eso me jode un montón De que porque esta chica Tenga un arma En sus manos En vez de un balón En sus pies Sea Como un despojillo No para A ver si me queréis entender No es un despojillo ¿No? Pero Es a la conclusión Que se llega De que un tío Gana la Copa Europa O una tía Y ponen ahí A las pavas estas Que juegan a fútbol 700 millones de veces Pero esta chica Se la ha currado Y es La leche Y la pone No sale de ningún lado Es que me jodió Un montón De verla Como el tipo Es tipo un bullying Que hacen o algo así No lo sé No lo entiendo ¿Vale? La chica una maravilla Su hermano una maravilla Y su padre otra maravilla Me estuvieron contando Que es que ella Es que lo lleva En la puñetera sangre El disparar bien Porque me han dicho Que a veces ha hecho aquí El campeonato del mundo Que la gente viene Una semana antes Aquí a entrenar ¿Vale? Están ahí las otras Concursantes entrenando Y ella está en la armería Apuntando a la gente Y todo eso Que se tiene que apuntar Y está trabajando En la armería ¿Vale? Pero llega el día Del campeonato Y gana Cuando las otras Llevan una semana Ahí entrenando Como lo van Porque esta chica Tiene un don Y su don es Tirar Y es la leche tirando Y de verdad Que rompa aquí Una lanza A favor de ella De que ella Tendría que haber salido En 100.000 sitios No tendrías Que buscar a Google Para ver 4 artículos De ella Cuando ella debería estar En todas las televisiones Todos los años saliendo Tenemos nueva campeona De España De tiro Tenemos nueva campeona De España Del mundo Española Y eso La verdad Se me nota un poco Mosqueado Debería de salir ¿Vale? Y darle de aquí Mi más sincero Enhorabuena A Beatriz Porque Ole Ole Como nos está dejando En el mundo Del tiro A España Enhorabuena a ella Que me gustó mucho Conocerte Y que Un 10 por ti Que sigas así Que sigas peleando Y que sigas siendo La mejor Durante un montón de años ¿Vale? Que un saludo Y que Tanto tu padre Como tu hermano Están súper orgullosos De ti Y deberíamos de estar Todos los españoles Orgullosos De tener Una mujer Como tú Que has ganado Tanto Tanto Por España Porque tú eres La representante Española ¿Vale? Ya que no se te Se te da el mérito Por la tele Te lo quiero dar yo Desde aquí Desde mi pequeño Canal de YouTube ¿Vale? Darte Mi más sincera Enhorabuena De parte mía De todos mis suscriptores Que seguro que van a pensar Lo mismo que yo Que eres una auténtica Campeona Que eres una Luchadora Y que enhorabuena Y que gracias Por hacer Que la bandera española Esté siempre En lo alto Gracias a ti ¿Vale? Un saludo Beatriz Pero vamos Que la tenemos por aquí Por lo digo Sí Esto no se acaba nunca Tío Bueno Vamos a ver Para acá Mirad Que Que culata De estas Para que se puedan Poner para todo Aquí tenemos Menetas Estas son de Tira al plato Todas Por los choques Que llevan delante Por los cañones Tan largos Las escopetas Son diferentes Depende Para lo que se cace Cañones más cortos O más largos Estos para plato Las que son muy Muy cortitas Son para becadas Que son para Meterte por el bosque Mira Centi 191 euros Está en descuento Tío Buah Que mochidón De vereta Buah Esto si lo ve Esto si lo ve Las mochilas estas El Carlos Se las pilla Tenemos más ropa 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 Una máquina Esto es una máquina De plato Esto Ahora se están vendiendo En los bares chinos Y pones aquí el plato Le pones aquí El arroz Tres delicias A la mesa 5 Lo veis Aquí tenemos Aquí es donde van Todos los platos añadidos Hasta abajo Una máquina De lanzar platos Mirad que trípode Joder macho Si es que aquí Madre mía Bueno vamos a ver Uuuu Mirad Madre mía Que trípode Tío Yo voy a ver otra vez Esto Es que no quiera verlo Que no lo mire ¿Vale? Buah Que guapa Tío Esto cuánto vale Tío Esto vale una pasta Que funda más bonita Tío Que funda más bonita Dame A la parra Aquí tenemos Buah Me encantan los bichos Dissecados La verdad es que la caza Es un mundo Muy 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 chulo Yo estoy aquí solo El puto amo Vamos a ver esto Y aquí tenemos Pues Cositas para caza ¿Vale? Este lo he llevado Durado más de una hora Pero bueno El gesto se lo merece Chicos No me jodáis Bueno pues aquí tenemos Pues para meter munición Algo de viper Que no lo sé Igual es un antídoto La correr perro Pues esto ¿Sabéis lo para que todo esto no? Esto Os lo voy a enseñar yo Esto para los que va Los que cazan ¿Vale? Esto se lleva Esto es más cuando se hace un ojeo Porque nadie tiene tantas oportunidades De matar tantas perdices ¿Vale? Esto aquí se pone la cabeza a la perdiz Baja hasta abajo Y se queda ¿Vale? Y esto es seguro Que lo pones cuando ya tienes por ejemplo Diez perdices puestas Pues lo pones Estos son para ojeos Esto O para ir a un O tienes que ir a un coto Que madre mía Lo que tiene que haber en el coto ¿Vale? Esto es lo que se gasta más comúnmente ¿Vale? Esto se mete por aquí Se hace como A ver si puedo con una mano Joder macho Es que soy un monstruo No es mal Que después las mujeres Se queden enamoradas de mí ¿Lo veis? Aquí se pone La perdiz Fua Mira como llevo ya las manos De dar vueltas aquí Aquí se pone la perdiz ¿Lo veis? Y se queda A ver quién hace esto Con una mano Lo coge y lo saca Hay que se le queden Delicados chicos Pues bueno Este lo tenemos de cuero Y este de paracord Este creo que es el mismo Y esto es lo mismo ¿Lo veis? Aquí Se mete el cuello De la perdiz Se cayó Se mete el cuello De la perdiz Y se queda aquí La perdiz Y es para llevarla Ese también Y este Esperaros Que no puedo Que tengo dos manos No puedo Y este seguro Que lo habéis visto De estos tenía yo uno Cuando era jovencillo Pues esto Lo metéis por el pico Al pájaro Y Lo veis Se abrís Esto tiene aquí una punta Lo engancháis Por donde queráis Y para llevar Aquí colgado Por las perdices O O los animalejos ¿Eh? ¿Nos vamos? Bueno chicos Nos vamos aquí Aquí tenemos Al Carlito Que es como Las mujeres Cuando le dan Una tarjeta de crédito El Carlito Tiene la tarjeta Blanc Le está echando humo Dilo Carlito O peor 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 Este hombre Aquí no se le puede traer Ya se ha pillado ¿Qué te has pillado? ¿Una camiseta? Un jersey Una camiseta Una camiseta El termo Una camisa Para el hermano Un termo Me cago en la mano Pareo tú Bueno aquí tenemos Calcetines Joder Que esto no se te enfría El pie Nunca Que chula las gorras Aquí tenemos Aquí tenemos de todo Bueno Estoy así grabando Me ha encantado El bicho este Ahora no me acuerdo Como se llama Pero vamos Vamos a ver La funda La funda De la escopeta Mirad que fundita Esta fundita Para una CP2 ¿Habéis visto? Mirad que chula De vergara ¿Cuánto vale la camisa? Igual vale 100 No me jodas Regalo para mi hermano Vale Vale Bien Espera ¿Qué te estoy dando a mí? ¿Pero vale 100 pavos la camiseta? Sí ¿Y eso? La marca Jartila Buenísima para la casa Ya Pues seguro que Tomás Se vuelve loco De contexto Vamos a ver aquí Bueno Allí hay uno Que está un poco mosquedad Y al fondo Lo vemos Se ve que Una cornamenta lleva El colega Vamos a ver Aquí hay zapatillas De esta Ah mirad que funda Más chula de Blazer Chicos Hostia Una Una de estos De cebra Tío Espera Voy a dejar un momento El móvil Porque nunca ha tocado Hostia No sé si tendrá Buah tío Oye La cebra La habrán cortado El pelo O el pelo Lo tiene la cebra así Porque parece un papel De fijar Qué caña tío Bueno Vamos a ver Buah Mirad que fundas Chicos Esto tiene que valer Puu Mirad que fundas Mamonitas Mira chicos De piel Buah Centia Has visto estas fundas Tío Estas de piel Manuda pinta Tiene Bueno chicos Aquí tenemos más fundas Mirad que venado Tiene una punta rota Esto es un muflón Aquí tenemos un gamo Un ciervo Y un rebeco Como se nota que soy de De cuando Félix Rodríguez de la Fuerte Que se conoce Todos los bichos Y allí tenemos Un macho montés Allí al fondo ¿Lo veis? Un macho montés Madre mía Os digo una cosa chicos Tienen un acabado No sé esto que valdrá Esto que Esto vale 13 Esta vale 100 Sí Pero esta no es esta Esta no es esta ¿Esta pone ahí precio? 2, 6, 9 Es que esto Te has visto Lo acabado que tienen Estas son de exposición Pues estas Cuando lleven El año que viene Pues se venderán Más baratitas Es tan guap Y además Escucha Esa funda Tiene ese rifle adentro Y se cae Y no No eh Ya no es que tengan Buen acolchado Es que encima Es súper recio Y si intenta doblar La punta No se puede O sea Mira la punta Y O sea Bueno chicos Ya somos más aquí A la A la esto del plato A ver si no hay nadie Antes creo que antes Era una mujer Si hay una mujer Ahora sé que me digan algo Pues bueno Aquí tenemos al Rebeco Esperaros que si sea la mujer Entro yo Aquí tenemos un hombre De aquí cerca Hola Hola buenas Soy Eugenio Hola Eugenio Hola Nelly Bueno pues todos Ya quedamos casi todos ¿No? Entramos Bueno chicos Pues aquí nos tenían Emérito Y el señor José Blanco Un Un pizco Lavillos ¿Vale? Que comimos ahí un poquito Y eso Y estuvimos con la gente De De Almería La Parra Todo súper simpático El hombre El dueño Entrañable La verdad Me llevo muy bien con él Con su hijo Y con la señorita Beatriz O señora Beatriz Que la verdad Me sentí como orgulloso De cuando supe Quién era Decir Oye lo que ha hecho Esta mujer por España En el mundo del tiro Ojalá estuviera Mucho más reconocida Pues bueno ahí veis Que estamos comiendo un poco ¿Vale? Venga chicos Bueno chicas Mirad Lo que tenemos aquí Me huele a mí Esta pólvora Mira el señor Emérito Como se ríe Esto es un campo Etido De plato La madre me parió Bueno me parece Que nos tienen ahí Preparar un poco de comida Ir al Celtic Ir al Celtic Ir al Celtic Como al Fote A la comida Me cago yo Yo es que me muevo Bueno chicos Mirad donde estoy Esta es la chica Que hemos visto antes Que es campeona 18 veces campeona Bueno ¿Creeis que el Dani tira o no? Venga Bueno chicos Cuando se hizo la Eso El sistema de seguridad Lo montañó Señor Emérito Señor Santillera Y Carlos el pobre Lo tenemos en la tierra Como un desespera Mirando cosas Bueno está picando aquí José Blanco Y me ha parecido interesante El búnker que hay En la otra nave Allí Y está explicando un poco Cómo es el búnker O sea que eso está Que si va a caer Una bomba nuclear Creo que si te metes ahí dentro No pasa nada Está preparado Para que caiga Un avión de punta Y no le pasa nada Está totalmente Hormigón armado Con una expresión De 45 centímetros Las paredes Pero no solo en las paredes En el techo Y en el suelo O sea Hago que Sanjear Hacer un búnker Luego tiene un metro y medio Con sensores de peso En el suelo Empotrados en el suelo Con sensores de peso Que tú no te puedes acercar A un metro y medio de ellos Porque te detecta Aparte de un De unas De unas barreras Perimetrales En las paredes Están los sensores Antibutrón Y había un capitán Que venía con el martillo Y otro guardia Con un cronómetro Le daba un golpetazo A la pared Habría el tiempo de respuesta Que tenía la central receptora De las armas Pero además venían Sin avisar Hacen las pruebas Sin avisar Porque tú no llamabas A la central Y decían Que vamos a probar esto Y es Según comentaron Los de la intervención De armas de aquí De la comandancia La ICAE No sale nunca De su despacho La ICAE Recibe información De las comandancias Y firma o no firma De acuerdo a los informes Que recibe Pero la ICAE Salir A hacer una inspección Nos comentaban Que era la única vez Que habían visto A gente de la ICAE Guardia de la ICAE Desplazarse a 300 kilómetros Para hacer O sea Claro Esto que estáis viendo Es el único que hay en España Esto ha costado Darlo de alta Las autorizaciones Han costado años Te hablo de años A lo mejor dos o tres años Después de estar terminado Para que lleguen a la autorización Para el uso de esto ¿Y campo indoor De tiro al plato? En España lo único En Europa Esto fue Lo fuimos a ver A una ciudad Se llama Kulm En Alemania Está muy cerca de Múnich Que hay un campo De tiro de estos Tiene tres metros más de alto Más o menos Con estas dimensiones Quizás sea más estrecho Y lo vio Pepe Lo vio Pepe la par Y dijo Esto lo hago yo En mi pueblo Y la galería De tiro subterránea Que ha visto Se me ha ido la cámara Que esto hay Hay una armería En España Que está en Pamplona Que esa tiene una galería Subterránea también Pero es de uso policial Y para IPCC De parama corta O sea, tienen recorridos Es ancha Pero son calles Para hacer O sea, no es para disparar A 50 metros Creo que tiene 25 metros de fondo Esta tiene 50 metros, ¿no? Esto tiene más de 50 metros No sé decirte Ahora mismo lo que tiene Pero puede ser que tenga muy bien 60 y tantos metros, ¿eh? Bueno, desde el fondo dices, ¿no? Desde ahí donde tira Sí, yo decía de este punto De este punto más o menos 50 Aquí esto no es un campo de tiro Para tirar a plato ¿Vale? Esto es un campo de pruebas Solamente hay un puesto de tiro Que está ahí En el centro Que dan máquinas alrededor y arriba Y es para decir a una persona Aquí Eh Puede tirar Carlos, deja de comprar ya, tío Si quieres probarlo Si quieres probarlo Esto es un servicio Que da esta tienda Que no la No lo da nadie Esto Esta que es la Almería más grande de España Porque, a ver Muchas más grandes no tienen que haber Bueno, pues estamos aquí Como decía Mérito Cuando hemos entrado Comiendo un poco Es una Almería Tipo Estados Unidos Lo que pasa es que en Estados Unidos Tienen la pala Para que tú la Para que tú la Para que tú la Como frutos secos ¿Sabes? Sentí Está buenísimo Mira este Que ya va a hacer la tarjeta ¿Dónde va con el vino? Que después hay que disparar Mañana Bueno, pues aquí estoy con el señor El dueño de Almería La Parra Que menuda Almería tiene Me he quedado Alucinando Encantado Pues me ha encantado de conocerle Muy bien, gracias Gracias Bueno, bueno Esto es una tonterilla Tenía un regalillo Que le había comprado A Carlos Un día comprando Lo vi Vi una cosa Que me identificó Un montón Él Y dije Esto se lo tengo comprado Para su chabolo Porque tiene ahí Una casetilla Que es donde él tira ¿Vale? Y a él le gusta muchísimo la pesca Hay un montón en el tiro Y digo Yo sé que esto le va a gustar ¿Vale? Y él Pues me había regalado también una cosa Que mira Justamente Habrá mucho que dirá Una chorrada Lo que se habría regalado Pues bueno Pues a mí me hizo un montón de ilusión Y yo sé que a él le hizo un montón de ilusión Lo mío ¿Vale? Me compró Encontró unas cajas de perigones Que ya llevan muchos años Que no se venden Y las compró todas Se saqué de una Y a mí tres me regaló Son los gamos zombie ¿Vale? Que son unos perigones Que son florecentes O por la noche Y la verdad Eso fue una gama Que sacó Gamo hace mucho tiempo La gama zombie Que habían Pues se llama esto Diana Perdigones Y algún Alguna carabina Que ponían las rulatas zombie Más por la de toda la vida Eso hace ya muchos años ¿Vale? Pues bueno Aquí estamos dando los regalos Venga chicos Bueno Pues le hago entrega Al señor Carlos Le tengo un regalo Para su chavo Lo que hace Tengo cuatro meses Que lo tenía Pero Como no se lo puedo saber Pues digo Para que se lo voy a enviar Y no valen más los puertes Que lo que vale El cacharrillo Así que le hago entrega Y ahora le hago entrega A los Adani Entrega Yo ya lo más que he hecho así Ya se sabe lo que es Voy a abrirlo Una bicicleta Bueno cabra el primero Espera ¿Quiénes? Espera Espera ¿Has visto como yo siempre he dicho Todo lo que he equipado? ¿Se lo ha dicho a Mérito Que iba a equipado o no? ¿Sabes quién es? El chaval este Este es el cualidad civil Este es el cualidad civil Es que se le quitó Es una chorrada Pero lo vi Y dije Hostia Esto para Carlos le mola seguro Ahora solo falta que mi hija lo tiene Te veo yo Carlos Te veo un tío tranquilo Te veo un tío tranquilo Te veo un tío tranquilo Cuidado Cuidado por ti Y ahora al otro Se nota que no soy un navajero Por aquí, por aquí Hijo de tanto papel Lo que yo te diga Es que es un tío tranquilo ¿Se puede abrir o no? A ver Es que este hombre está muy caliente No se está a mesotón Con una caña de pescar Y un rifle ¿Qué es lo que más le mola a él? Mira Para el chabolo Para el chabolo Este es para el chabolo Y yo me imagino Que son perdigones Hostia Esos no los tienes ¿No? Eso es una rama Que se vendía hace mucho tiempo De perdigones Tienes seguro ¿Eh? Eugene coreano Eugene coreano Eugene coreano Bueno, pues aquí empezamos La cena ¿Vale? Venga chicos Adiós Bueno, pues ya veis que... Hambre llevaba un rato Madre mía Y estaba todo Chicos Madre mía Como estaba todo ¿Cómo estaba el jamón? Y te picaba un poco la garganta ¿No? Como el de Dimash Mercadona Ese paquetillo Como dicen De pegatina ¿No? De pegatina Bueno, pues... ¿Qué más? La carne No El pulpo Madre mía chicos Como estaba ese pulpo Muy bueno La carne increíble Y los postres Increíbles O sea, increíble Estaba todo Un ambiente La verdad que súper pendiente Las camareras Y los camareros de nosotros El dueño Un... A ver, yo nunca había estado En un sitio así ¿Vale? O la verdad conmigo Que yo Me sentía yo ahí como Como El emérito ¿Vale? Como el emérito Pero del rey No señor emérito Rodríguez ¿Vale? Como el rey Me sentía ahí Todo el mundo Necesita algo Ya Cago en diez Yo no he ido a sitios así ¿Vale? Y nada Dar desde aquí La... Ya tenemos la baña y la arriba Dar Las gracias ¿Vale? Al señor emérito Por Por darnos este tour Por la Almería de la Parra Por invitarnos a cenar La verdad que Emérito es una persona Increíble Súper No sé cómo decirlo Súper Normal ¿Vale? No va de aire De grandeza ¿Vale? Una persona normal Estuve mucho rato Hablando con él Me ayudó Un montón Porque Es verdad Pensó Mira, hubo un detalle Que me gustó mucho De mérito Como ellos Se tenían que cambiar Y todo eso Subirse al hotel Y yo dije Pues yo me quedo en el coche Para que ella bajarme Y subirme después Si no voy a hacer nada Pues bueno Pues el señor emérito Se dio más prisa que los demás Y dijo Pues para estar aquí En la cama tumba O estar aquí descansando Pues me voy con el Dani Que está ahí solo en el coche Esperando Pues eso para mí Fue un gesto Muy bueno Que ese hombre dijera Ah pues Está el otro ahí bajo Esperando Pues me he quedado aquí Un rato tranquilo Con el aire acondicionado Viendo la tele No Él cogió y dijo Pues me voy con Dani Que está solo Y bajó conmigo Y estuvimos ahí un rato Hablando Y dijo Venga Vámonos a A Ay leches A Arme ya la paga Y ya nos fuimos Me fui con él Y todo eso ¿Vale? Y la verdad que Súper bien ¿Vale? Él venía en mi coche Y tal Me ayudó a bajarme Ya le dije yo Al pobre Lo que pasa es que Él no lo había oído No sé quién le dije Ten cuidado con la silla Que tiene muy mala leche Para abrirse Y mira Tiene muy mala leche En mi silla Para abrirse El pobre se pilló los dedos Y no vas cuando Te pilló los dedos Porque eso así Hasta si tú la aprietas Y hace Pero como un cepo Y como te lo pille bien No te sacas el dedo Tienes que subirla Tienes que volver A pegar la silla Para poder sacar el dedo Y ya ha pasado una vez Tiene muy mala leche Bueno Por señor En mérito el pobre Se pilló los dedos ¿Sabes? Y nada La verdad que es súper bien Me acompañó La verdad es que lo noté Una persona muy cercana Y Pues le he cogido mucho cariño La verdad Porque Había hablado alguna vez con él Pero no había tenido un trato Con él Así Entonces pues la verdad Que me gustó Sentirlo tan Tan como a nivel nuestro ¿Vale? Aunque Es una persona que es Como diríamos Más refinada Más Un empresario Y nosotros Yo por lo menos Soy una persona más Más nivel estándar ¿Vale? No sé cómo explicarme bien Y Y la verdad que me cayó Un súper bien emérito La verdad que un 10 por él Por todo como lo hizo Fue un anfitrión increíble Estaba pendiente Todo el rato de nosotros De Vamos chicos Que tenemos que ir aquí Vamos chicos Que tenemos que ir allí Un organizador increíble Y eso ¿Vale? Pues venga chicos Os dejo aquí Algunos tucillos más de vídeo Venga Bueno aquí estamos Este hombre Está aquí Este a vueltas No te vas a ir El FX Carlos FX Crown Que se tiene que cambiar El nombre Del puto YouTube Aquí el señor Centinela de Gran Con la cara azul ¿Qué estaba viendo? Está viendo mujeres Estoy viendo el programa El señor José Blanco Aquí están echando piedra Eugenio Saluda Y esposa Bueno No sé si quiere decir Bueno Esposa Nos lo han dicho Bueno Y pareja Acompañante Lo que sea Y el señor emérito Saluda a todos Y aquí El suso dicho Nada vamos a tener Chicos Mirad Mirad aquí Porque han puesto un plato así ¿Sí? ¿Cómo está la carne? Aquí el señor Centinela Nos va a dar una clase De cómo dar la vuelta Señor Centinela Enseñenos Cómo le da la vuelta A la carne Usted tiene estilo Muy bien Ahí Ahí Muy bien Bueno chicos ¿La patata tú te llevas? ¿Siguita? Vale Bueno chicos Un brindin Con el aire comprimido Salud Salud Y con el Centi Que cumple 60 61 61 ¿Qué has dicho señorita? Claro La Virgen Pero mira ¿De dónde estamos? Hostia Tiene que decir el nombre Tiene que decir el nombre Para promocionarlo Por aquí Un soufflé ¿Un soufflé de qué? El nombre del restaurante Y una tarta de queso Del Rincón de Pedro Espectacular Dos postres Muy bien Va a quedar con ganas de más Yo sé que tengo ganas de más La vida Es que no se promociona en tu casa No Pues has visto Y este es el señor Pedro No me saques Que no estoy yo Me va a ir apañado ¿No está hoy muy guapo? Yo no estoy muy apañado A ver Da los prisas La esponja Es lo primero que comence Bueno chicos Como No estáis aquí Como yo un poquillo Como yo por vosotros ¿Vale chicos? Me ha vuelto a la luz El jamoncito no estaba con el de mi madre del Mercadona Este picaba un poco la garganta Que raro es esto 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 es primitia Que youtuber os pone la cena Mirad que tengo al lado Al señor Don Emérito Increíble Dice Emérito que es más barato Llevar más cortinle a comprarme un traje Es de invitarme a comer Lo más barato que sale Con este es dejarlo en casa Lo deja ahí casi lo gasta Pero como lo saque No hay quien lo cargue ¿Por qué no está? ¿Por qué no está? A ver si quiere Si el teléfono también quiere probar ¿Por qué te gusta también? No lo sé Está muy bien Guau como está tan tarta tío Muy bien La esponja es increíble Es muy raro de comer Nada más que te lo metes a la boca Y no hay El sabor Si lo dejas aquí un momentito Se derrite Dios la tarta como está La tarta está muy muy rica Es de tarta de queso Si pero Tiene sabor de huevo O Si Ahí tarta Lo hacen con queso de Con leche de beja viuda Pero como está la tarta esta de queso Tiene sabor de huevo Solo beja viuda Vale Manolo Y ahora me tengo que ir a casa A sacarlo Bueno la verdad que hay que decir Que el señor emérito Se ha comportado al anfitrión Que no vea Me ha invitado por lo menos ya A 10 Coca-Cola Porque son así de pequeñitas Tiene un problema con la Coca-Cola Habrá que Llevarla al médico Entre que son pequeñas Y la mitad las he tirado al suelo Es que se las hecha por arriba No se las bebe Bueno chicos vamos a probar el helado El helado supongo que será el helado normal A ver De turrón digo yo que será Está bien el Carlos Está bien el Carlos Y el Carlos de queso Lo otro que es lo de allí El helado no me gusta el de café Dale la vuelta a esto Espera primero voy a pillar Que este no da ni la vuelta Es de café Eso que es Algo mojado Uy que blandito Pues me ha dicho José Blanco Que esto es sufle de melocotón Pues no sé si es de melocotón Pero Bueno chicos pues ya Finalizamos el tour del sábado Del viernes Tengo metido que es el sábado Mañana tendría el vídeo que era el domingo Y es el sábado Bueno pues Acabamos el tour Del viernes Ya habéis visto que este polo Me lo regalaron allí en Almería de la Parra Los chavales Decir Que me he sentido Como si estuviera en mi casa En Almería Bueno me he sentido Todo el fin de semana Estos dos días Como si estuviera en mi casa Vale Todo el mundo Súper bien Súper bien entre nosotros Y tratándonos Mejor imposible He hecho Lo que me haga la gana De quería ver esto Quería coger un rifle Cogerlo tranquilo Esto lo otro La verdad que me he sentido Súper bien Yo también fui un poco A verlo todo A tocarlo A tocar un rifle A tocar esto Vale Y me lo he pasado Muy bien Perfecto Almería de la Parra ¿Qué es decir de Almería de la Parra? Que aquello es el cielo Si yo me muero Quiero estar allí Quiero irme a un sitio así Eso es el cielo Quiero irme a un sitio así Quiero irme a un escopeta lleno de munición Oliendo allí a metal Quiero ir allí Dar las gracias Al dueño de Almería de la Parra Que la verdad que nos abrió las puertas Y nos dejó hacer lo que quisiéramos Que muchísimas gracias Por toda Por dejarnos estar allí ¿Vale? Por hacer lo que nos diga la gana Grabar lo que quisiéramos La verdad que un 10 A su hijo ¿Vale? Por también enseñándonos todo Está súper pendiente de nosotros ¿Vale? A su hija Beatriz Que la verdad Que tenemos una deportista increíble en España Y no se le valora Y después A todos los chicos que habían allí En Almería de la Parra Que la verdad que nos trataron Súper bien La verdad Que increíble Al señor Emérito también Que nos iba un poco Como haciendo el tour ¿Vale? Y a José Blanco Que estuve allí un rato Hablando con él Sobre el PCP Y me estuvo enseñando Una que me gustaba Que me la bajó Emérito Y después la estuvo Me la estuvo abriendo José Blanco Y la verdad que no No puedo decir Fue un día especial Porque a quien Le gusta esto Creo que es un día Muy especial para él Ir allí ¿Vale? Os digo que si Pasáis algún día por allí Paséis por Almería de la Parra Que seguro que lleváis algo Porque no hay nada Que no tengan O sea Es que esto parece Como una Como una colaboración Que me han pagado ¿No? Pero que no Escuchadme Y es que aquellos flipan Que es que allentas por la puerta Y se te cae la baba O sea No sabes para dónde ir Es que es Con palabras es poco O sea Cuando vais en la imagen Vas a decir Hostia Es verdad Todo lo que dice Dani Menudo chilimbol Hay aquí montado Pero es que no os lo imagináis Es que eso que veis ahí No calculáis los metros Es que es increíble Es que dice Quiero unos calzoncillos De camuflaje tal Y es tal Quiero unos calcetines Hasta arriba De lana merina Con no sé qué Con gorotexta Están ¿Qué queréis una mochila De tal modelo? Y hay cien mochilas Para elegir Y hay cien escometas Para elegir Y mil carabinas Para elegir Y dos mil calibres Y tres mil visores Y trípodes O sea Es que hay todo Yo me quedé De verdad Que no Es que no te lo crees Es que os lo digo En serio Es que no te lo crees Es que es algo surrealista Lo que hay allí Es algo No sé Es que Me estoy repitiendo Pero Es que ojalá Pudiera ir mañana otra vez A dar una vuelta allí Y seguro que descubro Cien cosas más La verdad Me dio mala No mala leche No me supongo No haber podido bajar A las instalaciones De abajo De tiro ¿Vale? Pero Las vi en vídeo Y Unas galerías de tiro Con temperatura constante No hay viento Están diseñadas Para que no pueda haber Nunca un rebote Con su fondo Con un arenero Con una pantalla de televisión Que te está diciendo Que habrá mucha gente Que habrá muchas galerías De tiro Yo no Entonces por eso Me sorprendo tanto Con una televisión allí Donde estás disparando Donde esto Donde lo otro Todo eso Entra en Almería La pista De plato Me acabo en decir Lo que valdrá aquello Aquello es el templo De las armerías Os lo digo en serio Yo le por ese hombre El dueño Porque le dije yo ¿Desde cuándo he estado? Y me dijo Desde que nací Porque su padre Era almero ya Entonces lleva Lo de la armería Él tenía 70 y algo años Me parece que me dijo 71, 72 Si no me equivoco Ole Ole Toda la vida Dedicada Al mundo De la caza Y de las armas Desde que nació Y sus hijos Lo mismo O sea Que hay unas generaciones Y su nieta Lo mismo Que estaba por allí Pues seguro Que va a ser Una campeona Como su madre Seguro ¿Vale? Pues nada chicos Os dejo Y nada Dad las gracias En este vídeo A Almería La Parra Que la verdad Os portasteis Chapo con nosotros Chavales Estáis súper pendientes Aunque había muchísima gente En la tienda Estuviese súper pendientes Y Gracias por el regalo Que la verdad Que lo voy a conservar Me ha gustado mucho Además el color Este me encanta Y me he dado cuenta Que los polos Me quedan súper bonitos Estoy como más Más guapo Y nada Y al señor Emérito Y José Por Llanos de cena Que nos pasemos increíbles Que cenemos súper bien Nos rimos mucho ¿Vale? Y ya está Acá habéis visto Todo el día de hoy Que yo he hecho Os lo he querido Enseñar así Porque No solo esto Un canal De armas y de aire comprimido Ya puse el blog Porque era un poco como Destinado a aire comprimido Pero también Enseñar un poco Mi día a día Y Y mi vivencia Y este vídeo es Toda la vivencia Que tuve yo el viernes ¿Vale? Desde que lleguemos Intentemos atropellar Centinera Pero no se pudo Almería la parra Y Cena Y yo ya Sabéis lo que hice Ya sabéis El que tiene animales Lo va a entender El que tiene perros El que no tiene perros No lo va a entender Yo acabé de ahí De cenar Pizcas, pajas Eran 12 y media Una No recuerdo bien la hora Yo cogí y me fui Desde Desde Almancha Hasta Castellón Para atender a mis animales Para darles de comer Para darles de cenar Sacar los que hicieran pipi Y se tenían que hacer popo Me duché Ahora ahí Les di la cena Me duché Me tiré Media hora a la cama Que no podía dormir Porque estaba tan despejado Que era imposible dormir Y a las 5 y media Por ahí Me volví a levantar Para sacarlos Para darles comida Y Irme Y llega allí A las 9 de la mañana O sea Me pasé toda la noche Como dije en un directo Conduciendo Echando agua a los pipis Y recogiendo monas Eso es lo que dice De la noche Del viernes A la mañana Del sábado Pero Cuando tú tienes una responsabilidad Hay que ser responsable Y si te toca hacer Cerca de 500 400 y pico Para Venir a atender A tus animales Y volverte ahí Lo quieres hacer Que lo fácil Lo hubiese sido Irme allí A tomarme un par de copas Y quedarme en el hotel Porque el hotel Yo no iba a pagar nada Estaba pagado Pero Me vine A atender a mis animales Porque sabía Que ellos Les hacía falta Verme un rato Porque son muy dependientes De mí ¿Vale? Y Ya sabéis Sarna con gusto No pica Pues bueno chicos Dejo el día de hoy Que es El día del viernes Que la he visto Y mañana viene El segundo capítulo De la trilogía Que es El sábado Que es Todo Verlo Europe Air Arms Explicaciones De cómo empezó FX De cómo Emérito Se introdujo En el mundo Del PCP Por Por FX Y un poco Toda la historia De FX De La vida De Emérito ¿Vale? Después nos fuimos A disparar Y después nos fuimos De comida Pues eso es Mañana todo ¿Vale? Y pasado tenéis Un vídeo que se llama Veneno FX Que yo creo que os va a gustar También ¿Vale? Bueno chicos Lo dejo Seguro que se me ha ido el vídeo A más de una hora y media Creo que el vídeo No tiene desperdicio Y que os va a gustar Un montón ¿Vale? Pues nada Dar las gracias A Europe A Ergams Por este viernes Y sobre todo Almería La Parra Que nos dejó ver Todas sus instalaciones Y nos trataron de 10 ¿Vale? El señor Emérito Que nos dio La papusa ¿Vale? Venga chicos Un saludo ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!